Pues nada, muy buenos días, tardes noches gente, vamos a continuar justamente donde lo dejamos el anterior gameplay Dios, he sido rápido ahí, he sido muy rápido Venga, vamos a ver, fijaos, habíamos cambiado un poquito el aspecto Un poquito Eh, apariencia, porque tengo la apariencia ahora mismo Si lo podemos quitar, si lo podemos quitar, para que se vea como se ve con el equipo anterior Pero es que me mola muchísimo, tío, me mola mucho O sea, la apariencia siempre, me mola mucho Bueno, pues lo dicho gente, ¿qué tenemos que hacer ahora? No sé si os acordáis en el anterior gameplay Tenemos aquí la principal, busca los monumentos Os acordáis que tenemos que seguir buscando los monumentos que habló Trueno, la chamán, ¿vale? Para intentar conseguir la capital, Moray Para ir viendo supuestamente la ciudad y la diferente historia Ya vimos en el anterior dos de ellos Así que hoy nos toca ver más cositas, seguro A ver, tres, busca la segunda A ver, a ver, a ver Esto es, consigue dientes Vale, la tengo que matar, simplemente Y para acá Vale, basta ¿Qué es esto, tío? Esta canción Tiene escrito Qué guapo tío Tienes 30.000 cosas Loco Vale, busca la primera Venga, vamos Voy a darle que rápido Esto que es Busca la primera ubicación Aquí tenemos la primera ubicación Vale Aquí tenemos más cositas La segunda ubicación Y la tercera ubicación Aquí está Tiene pinta de que están Enreventados por alguien Vale Y la primera es Busca los monumentos De los que te habló Bueno Esto es otro de la canción, ¿no? ¿Verdad? No, no Es otro de la canción Ahí está Espérate Hasta que venga este Con el objetivo de hallar el reino olvidado Que se sumió en la oscuridad Vagué por el desierto Durante lo que pareció una eternidad Aún así Al final di con sus restos Y pronto pondré rumbo a ellos Anoto esto aquí por si fracaso Para que cualquiera que busque los restos de Encavia Recuerde que la entrada a Morai Solo se abre con el agua que contiene la luz de la creación Bueno Es una pista buena, gente ¿Algo tenemos? Vale, pues vamos No tenemos nada más, ¿no? Vámonos Por cierto Si tengo esto, ¿verdad? Joder Es el al, loco Gratis Me cortan, ¿verdad? Lo tenemos gratis Esto es una de las cosas de los Del plan de fundadores, gente Unos días gratis Todo este transporte Vamos a coger como siempre Las misiones secundarias Vale Formar el procedimiento Mira, tenemos Mira si son importantes las misiones secundarias Que tenemos un nuevo objeto De concedable Vale Otro Mira Otro ahí 1,25 Let's go Vale, tenemos ¿Las puertas de Morai se abren con agua? La respuesta debe estar oculta En el conocimiento ancestral Que los chamanes transmiten De generación en generación Qué guapo El chaman, por cierto Clase que se vendrá en el futuro Es difícil encontrar agua En el desierto como este Apuesto a que Trueno Sabe algo del respecto A ver La mano Por favor, habla con Trueno Sí, lo recuerdo Pensé que guardaba relación con el ritual de la lluvia Un antiguo ritual que provoca la lluvia en Yudia Pero de momento nuestra reunión es prioritaria Tenemos que unirnos contra los ladrones que han estado causando desorden en Yudia Ya debería haber llegado todo el mundo Podrías comprobar el estado del tambor del lugar de reunión Te seguiré pronto Dirígete a la zona de reunión Vale Por cierto, gente, ¿veis? Buenas relaciones Hay afinidad también con este personaje Si queremos La zona de reunión por aquí A ver ¿Se escucha un grito? Vamos a darle Vale La reunión Escucha la voz de Yudia, por favor Es una mazmorra, eh, gente Seguimos sin apoyo, eh, loco Benditos dioses Por favor, proteged a los descendientes de Encavia Por favor, ayúdanos a unirnos y superar juntos las penalidades ¿Qué cojones viene? ¿Qué os parece, gente? ¿Qué os parece, gente? ¿Vamos? ¿Ah, están ya puestos? Puta mierda ¿Qué está preparando ya? A ver No llega hasta ahí al fondo Mi especialidad me jode muchísimo, tío Oh, mamá Oh, mamá Venid, que es un arqueros, tío Me joden muchísimo los arqueros El jefecilla, entiendo Los nómadas no sabéis con quién estáis hablando No tenéis escapatoria Mi nueva mascota lleva días sin probar bocado Se muere de hambre ¿Nueva mascota? ¡Destruyelos a todos! ¡No! ¡Espera! ¡A ellos! ¡No a mí! ¡Ellos! ¡No a mí! ¡Ellos! La gente que... ¡Estúpido! Se piensa que esta gente puede domar esto, tío Let's go Estas decisiones Ataque Salvar Ignorar Ignorar Ni se la quería comer el gusano Decisiones, ¿eh? A ver A ver A ver A ver ¿Qué tal? Arme Arme Vale, ya sabemos que tío No solo cura a la gente Me alegra que el daño haya sido mínimo Seguro que los ha desmoralizado también Pero me ha sorprendido mucho ¿Quién me iba a decir que vería la mítica lombriz gigante con mis propios ojos? El lombriz gigante es un ser creado por la magia de Encavia Debió sobrevivir a lo que quería que arruinara el rey, ¿no? Desde entonces, vaga por el desierto de esa agua El lombriz... Vale Uh Ah, vale, pensaba que era cinemática, gente Pensaba que era cinemática Vale, tenemos aquí el lombriz gigante Y nada Vale, tenemos dos nuevas cartitas, gente Dos nuevas cartitas Libro de cartas Mirad, tenemos dos Por fin, gente Son del libro de desierto del cielo ¿Vale? Podemos poner las cartas Si fijáis, si ponemos una ¿Veis? Conjunto de dos cartas Si ponemos dos de este conjunto Reduce el daño de tierra más 8% Si ponemos cuatro Reduce el daño de tierra más un 8% Pues vamos a ponernoslo de momento ¿Veis? Conjunto desierto del cielo activado ¿Veis? Se ha activado Y podemos mejorar estas cartas También se pueden mejorar Vamos a guardar ¿Sí? Baraja de cartas guardada De momento es esta Ya iremos equipando varias más No sé si se pueden guardar Si después se van cambiando y demás Bueno trabajo Hay algo por aquí Escondidito Mira que le gusta este jueguecito poner cosas así Por escondidas Bueno, no hay nada Gracias a ti y al sacerdote La reunión acabó sin contratiempos Hombre, sin contratiempos Además, le has hundido la moral a esos bandidos Aún hay que encontrar a los rezagados Pero eso podemos hacerlo por nuestra cuenta Gracias Lo hemos hecho muy bien Nunca lo olvidaré Lo habéis hecho muy bien Ya no sois falesteros para nosotros Somos amigos de los nómadas No sé si esto funcionará Pero llevar a cabo el ritual de invocación de lluvia Lo mejor que sé Por ti Y por nosotros también Quiero demostrar que Morai Existe de verdad Según una vieja historia La invocación de lluvia requiere una joya creada por el sol Creo que ese se refiere a la sal solar Que solo se produce en lluvia Por favor, busca la sal reluciente en los túneles de las lombrices Llévale la que encuentres a Prage Ella averiguará cuál puede utilizarse en el ritual Se cree que una ofrenda mágica y una plegaria sincera pueden invocar la lluvia La lluvia debería abrirte el camino a Morai Vale Voy a preparar el ritual de la lluvia, gracias Gracias a ti Bueno, primero vamos a coger esto Consigue el Cesar Perfecto Pues mira Ya está Fácil, rápido Por cierto, tenemos más frutas por aquí Reclamad Dios Los rituales grandes como la invocación de lluvia Exigen gran cantidad de materiales Ten, toma este polvo Es el resultado de moler los caparazones de atostucas de sal Será útil para la magia del trono Vale Es otro material, ¿no? ¿Eso es sal solar? Qué hermosura Ahora que has traído sal solar Podemos empezar con el hechizo Colócalas sal solar en el altar Por favor Vale La verdad es que no había hecho esto nunca Espero que salga bien ¿Está activado? Mira ¡Está brillando! Vale Pendiente mejor La hemos encontrado Moray está ahí de verdad Siempre he estado ahí Gracias a los dioses Sabía que mi madre no me mentía Todo esto es gracias a ti Veo Moray de esta manera gracias a ti Bueno Vas a entrar ya en Moray Ten cuidado Cuando Encabia desapareció Todo fue muy arrepentido Nadie sabe qué clase de peligro se acechan ahí dentro Que los dioses te bendiga Vuelve sano y salvo La ciudad, gente Vaya ¿Es de verdad? Las ruinas Moray han aparecido Por fin la hemos encontrado, ¿eh? A esto se refería el monumento Creo que estamos un paso más cerca del arca Le vamos a contar a nosotros Le vamos a contar el demonio Que el demonio también nos está siguiendo Jujito, ¿eh? Quiero ponerme en marcha de inmediato Pero Trueno me ha pedido que haga una cosa Tengo que encargarme de ella primero ¿Por qué no más tú? Te seguiré enseguida Esto como siempre Ve tú primero, ve tú primero Vale, pues... En dirección contraria, gente Vámonos Venga, echa un vistazo Vamos para abajo Vamos, hola Hola Esto es otro nombre de canciones Quiero ver si hay canciones o algo, tío En el camino Canciones No hay nada por aquí Tiene que estar la entrada Vamos a primero descubrir esto Y aquí estaba, ¿no? Has encontrado la entrada Llamemos a la puerta A ver si hay alguien en casa Lo logramos El reino caído de Moray Habilidades de combate, gente Deberías empezar a subir todo Vale Esto Es que no sé ir a reiniciar Después se puede utilizar algo más En general En la zona sagrada En la ubicación En el objeto de la entrada En el daño del tiempo total ¿Y esto qué hace? El de preocupación Se reduce En la zona sagrada De la velocidad de movimiento Del enemigo Se reduce un 4% en 36 segundos Durante Do que en unidad A la parálisis Vale, estos son los buffillos Que tenemos que ir cubriendo Que lo ponemos más adelante Ah, no, gente De momento no me interesa Vamos matando bien Vale, difícil Oh, mamá Embarejamiento Let's go Ruinas de Moray La ciudad perdida A lo que dice O no Es un centímetro de distancia Es demasiado peligroso Para seguir avanzando Pero, por favor Déjame que encienda la antorcha Qué guapo No va a seguir Armel Esto debería ayudarnos A ver el camino Algo mejor Deprisa Busquemos entre las ruinas La ciudad sumergida Claro, es que está abento Está en el suelo Canta Mira cómo se enciende Qué chulo, tío Vaya Ha estado cerca Será mejor Que tengamos cuidado A ver Este glifo parece Que responde a la luz Ojito Con esto Mira qué chula La ciudad Cuidado El camino es resbaladizo Ojito Qué guapa está ¿No? No Solo la luz del Génesis Puede extinguir la oscuridad ¿Qué puede significar esto? Debe haber otra manera De proceder Esa brisa Proviene de esas rocas Las ruinas deben estar por ahí Yo haré el camino El pueblo moray Maldito ¿Quién les ha hecho esto? Let's go Oh, ¿se puede subir para ahí? No quiere nada, ¿verdad? No Let's go, vámonos ¿Distanciado o está chulo? Uy Madre mía Son demasiados Buscaré otro camino Adelante Y para que la luz encendía ¿No? Para que no la vea Vale Aquí Vamos Vamos Ay, mierda Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado A la F, ti Vale Ahí tenemos otro Vamos Vamos, Coco Este tío está solo por el mundo No se puede soltar, ¿verdad? No se puede soltar, no Ahí tenemos algo No tenemos nada, ¿verdad? Vale, está activando cosas Bueno, tampoco se ve nada Está matando sus cosas por ahí Está matando sus cosas por ahí Es feliz Hay que activar eso Qué guapo, tío Ya sabemos Ya sabemos porque la parte de arriba ¡Mire, mire, mire, arriba! Ya sabemos porque la parte de arriba Está tan seca Vale, segundo Esto se puede hacer en solitario, gente Es lo bueno que tiene este juego también Qué tanto contenido Vale, buena esa ¿Algo por aquí? No Bien Vale, mira El individualismo Vamos a hacer algo por aquí No, ¿verdad? Vale, está muerto Algo por aquí No, ahora sí Qué guapo está, ¿eh? Es una gilipolle Hacer saltar No tiene más, pero Está guapísimo Ahí lo tenemos Ahora estoy Por el mundo Vale, tercero Por lo menos En la cinemática Los enemigos se paran, tío Me voy a dar por aquí No sé si hay algo por aquí, tío Mira, 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 mira Vámonos 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 Pues nada No quieren venir por acá Ahí tenemos un enemigo, tío Vámonos 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 Nada más Tendríamos un rare ahí atrás Pero bueno Pero esta gente como va para adelante Y ya está Pues yo también voy a hacer lo mismo O sea que Gracias por movérmelo ¿Van para adelante? Bueno, pues ya está Vamos para adelante, gente Ya está pasando De matar enemigos Que yo soy support No soy DPS puro Por la espalda A ver, algo por aquí Nada Vale, ahora tienen que abrir ahí Y bajar el nivel del agua Muy bien Trabajo ¿No quieren bajar? Bajáis, ¿eh? Vale Monjito ahí Monjito ¿Hay algo por aquí? No se puede bajar No, se puede romper la vasija No, que esto no es diablo Oh, cuida Ojito con esto, ¿eh? Aquí lo pasé mal Yo en el servidor ruso Acabo de recordar Por ahí, ¿no? Paramos ¿Veis? 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 No Tengo que esperar Cinco minutos No quiero gastar No quiero gastar esto, gente No me deja No me deja La próxima vez Si estoy solo Hago las misiones yo solo La mamorra yo solo, ¿eh? No hemos llegado todavía aquí Tampoco que llode mucho En serio Vale, gracias De nada Muy bien Gracias por venir ¿Viene el cuadro o no? Vamos a darle, gente Vamos a darle caña Con la espalda Que le bola Venga Vale, no le da a nadie Vamos a darle caña Vamos Vamos Uy, como me da eso Que falso Vamos Bien Hombreras Y nuevo Bien No creo que haya nada Perda por aquí Ya los programamos Más adelante, tío Porque es que si no Buah, esto también lo pasé mal Esto también lo pasé mal En su momento Vamos Vamos Uy Vale Tío, por hecho la primera Mira que chulo, tío Mira, puesta secreta, gente Lo graco Lo graco Bien Bien Qué importante es haber Todos tus cosillas Pero bueno Por aquí Por aquí Por aquí Nada Es grande el mapa La zona Por aquí hay algo Aquí hay uno Mira Jefe Bien Mirad que esto también lo podía haber dado en el otro Es el 20% Habíamos tenido otro Otro board de estos, tío Arra Yelmo No, el A Madre mía Me equivocado Venga Abarca El cuadro este siempre Esto no sé Hechicera Un bardo Espada letal Y un para D La hechicera esta Se puede Defil de suelo Susurro Bloquear al jugador Informar Copiar No sé si está O no está, tío Vale Vale Bien ¿Hay algo por aquí? No Nada por acá Para arriba ¿Por aquí? ¿Por aquí? Nos han invadido Habitantes de la superficie Buscadlos 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 Están aquí Tanto buscadlos Estaban aquí Buscadlos Madre mía No sé No sé No sé Que son Luce Y colores Por su sitio Gente Se ha ido Se ha ido Bien Pechera Bien Otro objeto Me gusta Me gusta más Que se vaya viendo Me gusta mucho La estética Esta Pero me gusta más Que se vaya viendo Los objetos Así que prefiero Que se vaya viendo Todo lo demás Como vaya cambiando Los objetos Cuando es el nivel Alto Entonces sí Me lo cambiaré Pero de momento Me gusta más Como se ve Al natural Nada Nada Vamos Vamos Vale Vale Sí Vamos Ok Vamos Vamos Let's go Siguiente de la oscuridad El último boss Eh, eh, eh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Perfecto, ahí vamos. Me parece mucho el primer boss de Block Ball, gente. Ahora en cuerda. Vámonos, de su cara. Tanatos, eh. Fijaos en el antiguo rey. Fijaos en el antiguo rey. No veo bien por la perspectiva si tiene que estar pisando algo o no. ¿Vale? ¿Ese fuego no es el mío o el suyo? ¿Hay alguien nuestro? ¿Qué pasa con eso, entonces? Vale, pues ahí también se hace cositas. En el suelo. Creo que estoy teniendo fase, si no recuerdo mal. Mirad. Arriba a la izquierda. ¡Uuuh, mamá! Una muy buena entrada. Ese demonio se camufla en la oscuridad. Debemos penetrar la oscuridad con luz. Un poco más. Vamos, ya casi está. Una hecha arriba. Vamos a ver qué da. Un poquito ahí. Hay que reventar otra vez eso. Vale. Vale, se ha ido. Vale. Mierda. Qué cabrón. Que ha desaparecido. ¿Mierda por mí? Me he comido a los tres. Vale, ¿estamos? No me enganches más veces. ¿Qué está ahí? Vale. Ahí está otra vez. Ahora es el momento. Refleja la luz sobre Thanatos. Usando el espejo dorado en un lugar donde dé el sol y destruye su energía oscura. Ponlo ahí. Ahí está. Qué chulo la mecánica, ¿eh? Segundo reventado. Tercera fase. Ah, ese es quien se esconde detrás de este señor. ¿Dónde está? Está aquí ya. Ah, cabrón. Vale. Joder. A ver. Ahí está, eso. Vale. 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 a ver si lo cogemos vamos vamos ahí lo tenemos es la primera llave del arca el sello de la espada ha estado aquí todo este tiempo la primera llave gente bien hecho pero ahora me ocuparé yo del sello cuidado usas tu cuerpo como escudo ridículo no está mal para un demonio mestizo pero de aquí no vas a pasar el sello de la espada una última finjes ser humano pero así eres en realidad ese sello es mío un simple de ley que os parece que os parece gente una puta locura esto vale hemos subido el nivel mira temor hay collar objeto perfecto a ver que tenemos por aquí mira tenemos esto tenemos esto tenemos un libro se puede usar el gesto de rezar no se puede producir aquí vale nos han dado cositas no está mal no está mal lo que nos han dado para que vale ya hemos terminado esta morra creo que ya hemos terminado morae fijaos aquí ya había un sello hemos ido paso a paso dándole a este demonio que todavía no sabemos quién es importante que no sabemos quién es pero ya hemos ido y lo peor de todo es que ya tiene ya tiene la llave nos la han quitado y el sacerdote no sabemos dónde cojones está fijaos al final dice no quiero utilizar más el poder del demonio pero al final siempre lo utiliza tendrá consecuencias eso lo veremos a ver vamos a reclamar cositas por aquí y es tenemos un montón de cosas por aquí formación mira todos los personajes fuerza de estrés a más 5 ni tan mal que tenemos por aquí afinidad mira tenemos reclamar a trueno le vamos a enseñar la ciudad importante esto es lo que nos han dado de la moneda bueno pues tenemos más moredita por aquí que más tenemos los coleccionables también tenemos unos cuantos más y la quiremio gente por cierto que tengo que hacer el aporte danación del gremio los insidim vale y yo creo que ya está gente porque comunidad que me falta más bien gremio vale pero esto es lo gremio de esto de gestionar la gente vale vengámonos de momento no hace falta irnos así lo tenemos vamos a hablar con trueno ¿no? hablar con trueno hablar con la chamán qué guapo esta la ciudad what the fuck ah no pues me he equivocado gente no sé pensaba que estaba abajo del mapa el porqué no lo sé no lo sé me alegro de que hayas vuelto sano y salvo vi una columna de luz que surgía de las ruinas Morai hacia la colina de Odron y eso me preocupa el sacerdote que te acompañaba desapareció junto al demonio con el que estaba luchando o no le leeré la fortuna ahora mismo dame un segundo norte tierra roja es en la colina de Odron ahí hay otro chamán llamado fuego fatuo debería seguir ayudarle ahora he oído que fuego fatuo está allí para resolver ciertos fenómenos misteriosos en la colina pregúntale a la gente de allí ellos sabrán dónde se encuentra dale recuerdos a fuego vulpino fatuo vulpino fijaos buena relación tenemos que dar un regalo si queremos afinar 2000 tocar instrumento no tenemos nada muestra el gesto podemos saludar vale afinidad de turno aumentada nivel 2 gente vale hemos subido un poquito ahí a ver tenemos que ir para lorina colina a ver tenemos que ir para acá entonces vámonos gente vámonos para allá vamos a encontrar el sitio nuevo uy mira 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 se lo han cargado tío no me jodas mi gozo en un pozo gente bueno vámonos yo quería yo quería matarlos nada nada por aquí nada por acá para que un mago y nos vamos ¿de dónde la zona? colina colina de ozor no sé cómo decirlo pradero de amrael el pradero uf atua fijaos nueva zona eh y grandecito también morina demonios y fantasmas que se supone que debo hacer quién eres tú eres ese famoso forastero ¿no? dicen que has ayudado mucho en mi pueblo no puedo decir que seas bienvenido porque la situación en este lugar no es buena no hace mucho empezaron a salir de repente demonios de las cuevas de esa pira han destruido todos los campamentos cercanos fuego foto me ha enviado aquí para apaciguar los espíritus de los muertos pero oh ¿eh? ¿venías a verlo a él? entonces deberíais ir a las ruinas nevatia ¿vale? por favor ten cuidado de no perderte gracias me ha dado la luz roja que soy hostal para pasar a lo anterior de verdad no sé qué no sé cuántas me da igual lo que me dice esa mujer llevamos 55 minutos vamos a darle un poquito más para adelante y ya lo dejamos por aquí vale más cositas por aquí dos tres aquí tenemos otro vale completado y supongo tendremos que matarlo por aquí vamos a ver no tienes otro sitio de donde irte hijo no tienes otro sitio en serio vamos a entregar aquí misión secundaria mira te he pedido ayuda estás a salvo está bien pero bien vale para adelante esto que es recoge el paquete cerca vale y tenemos que volver vámonos estos son los importantes gente estos son los importantes estos son los de aquí eh los que salen no los que estén aquí en plan demonio no 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 los que salen con la coronita esos son los importantes importante es hacer el mapa claro vale bueno como estamos a punto de terminar debido al éxito que estamos teniendo últimamente con los directos creo que creo que a partir de ahora los ars lo grabaré lo grabaré sin estar en directo lo grabaré como una serie normal y corriente y mira mi mético y ya está y no es de directos de los ars de momento ya haremos directos de wall o lo que sea porque no sé pensaba que le llamaría más atención a este tipo de contenido a la gente pero no la gente quiere ver tijardeos pero bueno la recoged yo mismo gracias tal la serie seguirá subiéndose a youtube no os preocupéis la gente que está viendo esto en youtube pero los directos no creo que se que se hagan discutiendo si abandonar lluvia ya me equivoco otra vez llenas tenemos cositas por aquí si a ver bienvenido fuego foto aquí está buscas una luz así hace poco cayó una luz sobre este lugar veamos los prestigios de un antiguo reino en las profundidades de un castillo en ruinas ahí es donde se encuentra la persona que buscas y ahora date prisa parece que está agotado tu tiempo necesitas tuya desesperadamente se agota el tiempo pero bueno esto lo veremos ya en el siguiente gameplay vale gente vamos a ir dejando por aquí vamos a continuar continuaremos más adelante así que voy a ver quien está por aquí en el directo os dejo con él si no es montado y es y lo he dicho gente que paséis buen fin de semana y nos vemos en el siguiente vídeo directo o lo que vosotros queráis chao 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 pero bueno que se hanan por ahí que dice el tío a uno hanan el señor de los hananitas muchas gracias por ese hosteazo pues bueno tú haces hoste no sale en la pantalla nada ¿qué lo haces ahí en secreto tío? es que pero yo también existe no ha salido nada macho pero me sale a mí ahí en el chat dice que ahora me sale solo en ese chat no me sale aquí ningún sitio más que hanan que tío eso no ha salido directa ¿verdad? pero a ti te sale en el chat a mí es que me sale en el programilla en el que leo el chat sí me sale hanan beta is no hosting you pero luego miro aquí lo que es la página de Twitch y en las en las actividades o sea cuando alguien te sigue a algún hosteo y ese tipo de cosas mi amigo lo de Davis sí me sale Davis ha hecho un array con un grupo de tal a toda la gente hace esas cosas y me sale aquí escrito pero con Hannah yo todavía no salió y yo tampoco salió porque justo no le iba a ir no sé no sé muy bien por qué o porque lo hosteo dice no, no sale nada porque no sirve pero bueno muchas gracias y bienvenida hanan y sus hananitas joder si es en lo que estábamos qué pasa cómo vas pero eso no sale tampoco ¿cómo lo lleva hanan? ¿estás comiendo mucha cola o cómo vas? mira y luego lello y todo en cada mapa aquí te dice las profesiones que hay en ese mapa y si pones el ratón lo que vas a encontrar o sea aquí se sigue diciendo flor sonambula todo lo que va a haber o flor sonambula o de la otra de la mala ¿sabes? la pocha la pocha es la pocha subiendo el lore larga y duras colas bueno bueno ahí está es como le gusta a la gente a veces tío yo lo lecí como ya más o menos lo había visto y aquí ya pues eso lo estamos en directo lo voy viendo así más rápido también no espoilear y como luego ya hay que marear otros personajes y eso pues ya lo repaso ya viene y en español ¿sabes? pero lo que si no voy parando eso voy cogiendo lo que es todos los coleccionables y todas esas cosas ¿sabes? o sea que no voy a no voy a ir a full obviamente se ve que no porque estoy eso nivel 34 ahora lo que dice es que un par de misiones subiera 35 ya el buen nivel sí sí a ver ya te digo también también prácticamente he jugado eso los ratillos estos de directo que luego no he jugado tampoco mucho más porque es de esta mañana he entrado un rato pero que he estado un rato pescando y un rato mirando no sé qué otra cosa ¿sabes? los ratillos bueno no 6 horas no hoy ya te digo he venido a dejar a la Carmela a las 7 pues a las 7 que he llegado me he puesto y he entrado a jugar a las 10 y ahora pues eso para la una una y media me voy o sea que imagínate que fuese hasta las 2 como muy tarde que al final que sí que son 4 horas pero también no juegas igual y a primer arriba no juegas igual 4 horas tú solo aquí tranquilamente que 4 horas aquí pues eso hablando no sé qué mirando alguna cosa que te preguntan mirando otra ¿sabes? entonces hombre la de la de esto es una raga eso ya está un poco por hacerla así qué coño tenía yo selección